¡Esta, esta, esta! ¡Uhhh! Aquí en el topimiento que hace que se sienten... ¡Mío! ¡Saca, saca! ¡Esta, ya, mira! Mirá, y está al lado de los delfines, eh! Eso ahí... ¡Uy, yo suelto! ¡Suelto! ¡Escape, escape, escape! ¡Escape, escape! ¡No te vayamos! ¡Hay dos! ¡Venga! ¡Ahí, venga! Ahí, ahí, ahí... ¡Uff! ¿Vos estás firmando ahora? ¡No, eh, ahí... ¿Ahí... ¡Ahí! ¡Esta, esta, esta, esta! ¿Eh? Parado, parado. Le duele la espalda a la nariz. Le va a doler la espalda. Póngase el cinto, que es más bonito como el cinto. Póngase el cinto. Póngale, póngale. Ayúdalo, ayúdalo. Esa fue para eso. Hácelo bien, está todo bueno. No, no, no. No, 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 no. Aguante Galápago, no va a durmar. Aguante Galápago. ¡Vamos! ¡Vamos, Claudio! ¡Ves! ¿Tu cámara la tenés vos? Vale. La otra. ¿La firma todas acá arriba? Sí, ahí viene. ¿La firma? Fijate que estoy muy fuerte. Vamos a probar un beso. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Cuando querés, vas solamente apretando la media arriba. ¿De dónde? ¿De dónde? Ahí. Ahí. Ahí sale. ¡Boludo! ¡Che, boludo! ¡Che, boludo! ¡Che, boludo! ¡Che, boludo! ¡Boludo! ¡Párate, párate! ¡Párate! ¡Párate que viene de allá! ¡Reguante! ¡Recogí, recogí, recogí! ¡Párate! No me dejes espacio ahí. Vamos, todavía. Vamos, papá. ¡Vamos, muchachos, para vos! ¡Para los muchachos de ceranos, carajo! ¡Para mis amigos! ¡Vamos, Marcelito! ¡Vamos, Marcelito, para vos! ¡Mirad! ¡Centio! ¡Miren, muchachos! ¡Miren! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Marcelito! ¡Vamos, Marcelito! ¡Vamos, Marcelito! ¡Felicitaciones! 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 ¡Vengan a pescar con lobos de más, muchachos! ¡Que no se van a arrepentir, carajos! ¡Vamos, Marcelito! ¡Vamos, Marcelito! ¡Vamos, Marcelito! ¡Sí, Simón! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Gracias a mis hijos también por mandarme a pescar! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, muchachos! ¡Nos amo! ¡Vamos, Marcelito! ¡Vamos, Marcelito! ¡Vamos, Marcelito! ¡Vamos, Marcelito! ¡Vamos, Marcelito!